Tras el fuerte repunte de la volatilidad del tercer trimestre, las aportaciones negras continúan aumentando en los planes de pensiones del sistema individual. En los nueve primeros meses del año, hasta el 30 de septiembre, esas aportaciones suman 2.059 millones de euros que se contrarrestan con un descenso por rentabilidad de los subyacentes de 527 millones, con lo que el avance durante los tres primeros meses del año es de 1.532 millones, un 2,42% con respecto al cierre de diciembre de 2014. Según estos datos, a 30 de septiembre de 2015, el patrimonio total gestionado por los planes de pensiones del sistema individual queda en 64.977 millones de euros. Por tipo de activo, hasta el fin del tercer trimestre, los mixtos son los que más aportaciones netas reciben, con 6.500 millones, junto con renta variable con 271 millones. En cuanto a la rentabilidad ponderada por patrimonio, renta variable internacional Europa es la categoría más rentable, con un 2,91%, con mixto agresivo euro a continuación con un 1,90%. Por grupo financiero, CaixaBank es el grupo con mayor cuota por patrimonio, con un 19,62% y también el de mayor aumento de cuota de 270 puntos básicos, con aumentos registrados también en renta 4 y Bank Inter durante estos tres primeros trimestres del año. En cuanto a las aportaciones netas por planes individualmente, Plan Caixa Equilibrio es el que recibe mayores entradas netas durante estos nueve meses del año, con 2.006 millones de euros. Es un plan de la categoría mixto conservador euro.